Conoce al nuevo galán que se integra a Soltera Otra Vez 3. La teleserie nocturna de Canal 13 sigue incorporando actores para potenciar su trama. Sebastián Arrigorriaga, quien interpretó a Félix, adulto en la serie Los 80, es el nuevo galán que aparecerá pronto en Soltera Otra Vez 3. El actor llegará a arremecer la vida de Cristina Paz Bascuñán, cuya relación con Álvaro Pablo Macaya al parecer no funcionó así. Arrigorriaga interpretará a Antonio, un tipo sencillo, bonachón y recientemente separado, según declaró Sebastián a T1 3. CLI. Su principal conflicto es que finalmente no sabe lo que quiere respecto de su vida, si volver con su ex, jotear a Cristina, o ser soltero. Además, deberá lidiar con su hijo mayor, que es un torbellino de energía y está bastante rebelde producto de la separación de sus padres, agregó el actor. Seguir leyendo.